¿Qué estás mirando, abuela? Llegas mucho rato mirando la ventana. ¿Sabías, Luquitas? Hoy es Nochebuena. Ay, abuela, ¿quién no sabe eso? Ya pronto abriremos regalos. ¿Regalos? Es en todo lo que piensan hoy en día. ¿Sabes, Luquitas? Hay cosas mucho más importantes que los regalos. ¿Cómo qué, abuela? Ay, mijito. ¿Cómo es que va ese canto de la primera Navidad? Ese que te gusta cantar. La primera Navidad. No, Luquitas. Di la letra cuando cantas. Es más, cántala completa, esa que habla del verdadero significado de la Navidad y que habla del nacimiento de Jesús. La primera Navidad en Belén sucedió. A pastores el ángel les anunció. Velaban el rebaño con solicitud y en la noche de invierno de dulce quietud. Navidad, oh Navidad, Jesús nació, es el Mesías, el Rey de Israel. La estrella contemplaron con gran brillo en el este brillando. Con gran resplandos. Día y noche alumbró esa luz celestial. Anunciando las nuevas de gozo eterno. Navidad, Navidad, Navidad de su nación. Los sabios al llegar al humilde Mesún. Son reverentes. Se postran en adoración. Oro y mirra le ofrecen al niño Jesús. Y regresan gozosos con la nueva luz. Navidad, Navidad de su nación. Navidad, Navidad, Jesús nació, es el Mesías, el Rey de Israel. Navidad, Navidad, Jesús nació, es el Mesías, el Rey de Israel. Navidad, Navidad, Jesús nació, es el Mesías. La Navidad se trata de ese niño que nació en el pesebre y lo que ese niño representa para todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El canto que acabas de cantar habla de ese hijo de Dios y de la razón que tuvo para venir a este mundo, por amor. De eso se trata la Navidad, mis chiquitos, de amar, de reflejar ese amor que tuvo Dios hacia nosotros al darnos a su único hijo. La Navidad no se trata de recibir, se trata de dar, dar amor. Pero ahora, ahora todo es, ¿qué voy a recibir? Tengo una linda idea. Llamen a sus primos y amiguitos, es tiempo de una historia, una historia muy especial. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vengan! ¡La voy a nos contar una historia! ¡Vengan pronto! Esta historia que contaré hoy es una historia muy interesante. Sucedió hace más de 100 años, a los inicios de lo que ahora conocemos como la Primera Guerra Mundial. Era el mes de agosto de 1914. Noche de paz, noche de amor, todos duermen. Mamá, papá, ni saben qué pasó hoy. He sido escogido para cantar Noche de Paz. Sí, el papel principal en la obra de Navidad de este año en mi escuela. ¿No es asombroso? Dile tú. Hijo, nos ha llegado el aviso de que tú has sido seleccionado para unirte al ejército e ir a la guerra. ¿Guerra? ¿Cómo es posible? Yo ni siquiera soy un soldado. Ya lo sé, hijo. Además, ni sabemos de qué se trata esta supuesta guerra. Esto es muy confuso, pero escuché a algunos decir que al menos de un mes ya estarás de regreso. Esperemos que sea cierto y estés de regreso muy pronto. ¡Ah! ¿Un mes? Yo creo que no habrá problema. Como quiera, estaré de regreso mucho antes que empiecen los ensayos de la obra navideña. No estén preocupados ni se pongan tristes. Pues yo sí me pongo triste. Y enojada. Esto es ridículo. Sí que lo es. Pero como dice Walter, confiemos que estará de regreso muy pronto. Ven, hijo. Te ayudaré a preparar tu maleta. ¡Abuela! Sí, Dante. ¿Por qué lo dejaron ir a la guerra? No seas bobo, Dante. Ellos no tenían opción. ¿Verdad, abuela? Iker, aquí no usamos este lenguaje. Y sí, Dante. No era opcional. Cuando el ejército te llamaba, tenías que ir. Pues yo no hubiera ido, menos si me perdiera la obra navideña. Y menos si me hubieran escogido para cantar. ¿Te gusta mucho cantar, verdad, Iker? Sí. Mi canto favorito es al Mundo Paz. ¡Ey! Ese es mi canto favorito también. Yo también quiero cantar, abuela. ¿Puedo? ¡Claro! Todos pueden cantar. ¿Por qué no lo cantan mientras traiga unas galletas y chocolatito caliente? ¡Canten, niños! ¡Canten! Asus Geb один. Asus Geb один. Asus Ib Aero Union,... ...Hara un tiempo más nació Jesús. Nació ya nuestro over. El corazón ya tiene luz. Viva su santa rey, viva su santa rey, viva su santa rey. Al mundo paz, el salvador, su pueblo reinará, ya es feliz el pecador. Jesús, perdón le da, Jesús, perdón le da, Jesús, Jesús, perdón le da. Viva su santa rey. Viva su santa rey. Viva su santa rey. ¿Todos nos vamos a enfermar y morir? Llevo tres noches sin dormir. Siempre que estoy a punto de considerar el sueño, empieza a llover. ¿Alguien tiene té que le sobre? Tengo mucho frío. Creo que el general estaba haciéndote hace unos minutos. Ya deberíamos estar en casa. Eso fue lo que nos dijeron. Ya dejen de quejarse. Si no se han dado cuenta, este no es el parque de su colonia. Es un campo de batalla. Soldados, tendremos la visita del general. Compórtense o a toda la tropa, me incluyo, nos irá mal. Ya es diciembre. ¡Oh, wow, Walter! ¡Qué observador! ¿Qué noche deberíamos estar en casa? Se suponía que así sería. Pero aquí estamos, enfermos y congelados. ¿Y para qué? Que alguien me explique qué rayos estamos haciendo aquí. Yo no sé. Lo único que sé es que por fin me habían escogido para cantar en la obra navideña de mi escuela. ¡El papel protagónico! Y en lugar de estar ahí ensayando, estamos aquí. Pues yo debería estar sentado frente al fuego, en la sala de mi casa. ¿Qué tanto están hablando? ¡Pongan atención al frente de batalla! No vaya a ser que los tenga que regresar a sus familias en una bolsa negra. ¡Muertos! ¡Qué basura de soldados tenemos! Solo piensan en volver a casa. ¡Que no se dan cuenta que estamos en una guerra! Mi general, esos soldados ni saben por qué estamos aquí. No tienen enojo ni rencor contra el ejército contrario. Muchas veces ni les disparan, y si lo hacen, no disparan a matar. Lo sé, teniente, lo sé. Debemos hacer algo al respecto y pronto. No vaya a ser que se hagan amigos de esos ingleses. Pero abuela, si los soldados se querían hacer amigos, ¿por qué no los dejaban? ¿Que no para eso es la Navidad? Aunque los soldados no quisieran pelear, a los generales y tenientes sí les importaba la guerra y no querían que se hicieran amigos. Pues entonces que los generales no se hagan amigos y que los soldados sí... ¡Qué fácil lo acabas de decir, Luquitas! Y sí, está el dicho. Si los que quieren guerra en el mundo fueran los que pelearan las guerras, no hubiera guerras. ¡Qué bueno que llegaron! ¿Cómo estuvo el viaje? Muy bien, abuelita. Un poco cansado para Prisci, pero llegamos sanos y salvos. Veo que hoy tienes mucho público. Sí, hijo. Y estamos recordando lo que ocurrió la Navidad de 1914. Oh, sí, es una historia muy bonita. ¿Por dónde van? Ya hagas el Nochebuena. Pero abuela, la Navidad se trata de Jesús. Lo dijiste hace rato y dijiste que Jesús vino a unir a la gente, ¿no? Sí, Leti. David, hijo, ¿cómo se llama ese canto que describe a Jesús? Ese que me gusta mucho y haces un dúo tan bonito con tu esposa. Ah, sí, se llama María, ¿sabes tú? Ay, ese canto es tan bonito. ¡Cántenlo, hijo, para todos aquí! Será tu participación oficial. María, sabes que tu hijo sobre el mar caminará un día. María, sabes tú también que el bebé será el redentor del mundo. Sabes que tu bebé va a entrar a renovar el sol. Hoy das a luz un hijo que te redimirá. María, sabes tú también que tu niño hará calmar las tempestades. Sabes tú que entre ángeles vivió allá en los cielos. Cuando besas su carita, besas al mismo Dios. María, sabes tú también que el bebé será el redentor del mundo. María, sabes tú también que el bebé será el redentor del mundo. María, sabes tú también que el bebé será el redentor del mundo. María, sabes tú también que el bebé será el redentor del mundo. María, sabes tú también que el bebé será el redentor del mundo. María, sabes tú también que el bebé será el redentor del mundo. María, sabes tú también que el bebé será el redentor del mundo. María, sabes tú también que el bebé será el redentor del mundo. María, sabes tú también que el bebé será el redentor del mundo. Él comandará y el modo dará la gloria al Señor. María, ¿sabes qué? Tu bebé creó el universo entero. ¿Sabes tú también que Él regirá a todas las naciones? ¿Sabes qué? Tan pequeño soy, es Dios engañoso. Pero un niño que arrullas es el corredor de Dios. De Dios, el gran yo soy. María, ¿sabes tú? ¡Ah! ¡Ya me tienen harto con sus historias familiares! ¡Pongan atención! ¡Ya está cayendo la noche! ¿A quién le toca la guardia? ¡Estén muy pendientes! ¡Nada de contar historias de sus familias! ¡Estamos en un campo de batalla! ¡Esto no es un paseo! ¡Noche de paz! ¡Noche de paz! Entre los astros que esparcen su luz. Bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, ve que bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús. En el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor. Astro de eterno fulgor. Abuela, ¿qué pasó después? Calma, Luquitas. Lo que viene es lo más maravilloso que pasó en esta historia. Apenas estaba amaneciendo. Soldados de los dos bandos salieron de sus trincheras. Llevaban regalos que les habían mandado de casa. Unos traían té, otros sacaron una pelota de fútbol y se pusieron a jugar. Los generales tuvieron que hacer un acuerdo de que no habría disparos y que ese día estaría dedicado a la paz y a la armonía. Soldados ingleses intercambiaron regalos con los soldados alemanes y platicaban, cantaban, reían juntos y hasta jugaron fútbol. ¿Se hicieron amigos? Por ese día entero todos pasaron una Navidad en paz compartiendo experiencias. Existencia. ¡Ey aquí, aquí, aquí! ¡Ey aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! Pásala! ¡Ey aquí! ¡Ey aquí! ¡Ey, ey, ey! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí estoy! ¡Pásala! ¡Ey, pásala! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Ah! Buena, buena. ¡Ey, Walter! ¡Walter! ¡Ven para acá! Ya sé que no pudiste tener tu concierto donde serías protagonista Pero aquí estamos con los ingleses y seremos tu público Canta una vez más Noche de Paz ¡Con mucho gusto! Noche de Paz Noche de Amor Todo duerme en terredor Entre los astros que esparcen su luz De ella anunciando al Niñito Jesús Brilla la estrella de Paz Brilla la estrella de Paz Noche de Paz Noche de Amor Oye, humilde el Paz ¡Vamos! Coro celeste de Paz Oros celestes Proclaman Salud Gracias y glorias en gran plenitud Por nuestro buen Redentor Por nuestro buen Redentor Noche de paz Noche de amor Todo duerme en terredor Entre los astros que espacen su luz Ella anunciando al viñito Jesús Brilla la estrella de paz 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 ¡Gracias! 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 Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde zurrón Ropoponpon, Ropoponpon Ha nacido en un portal de vele El niño Dios Oigan, les tengo una pregunta ¿Por qué creen que estamos en guerra? Pues muy fácil Porque ustedes nos quieren quitar la libertad No, no Nosotros estamos peleando por nuestra libertad O sea que Nosotros no los queremos conquistar Ni ustedes a nosotros ¿Qué estamos haciendo aquí? Teniente ¿Alguna vez había visto algo parecido? Esto no puede estar pasando Esto es ridículo ¿Qué vamos a hacer? Teniente Teniente Venga para acá Saque una pluma Y escriba esta carta Sí, mi general General mayor Estamos presenciando Algo nunca antes visto Nuestros soldados Están conviviendo Jugando Y riendo con el ejército enemigo Se hizo una tregua Necesitamos un plan Para romper esta convivencia Y que los soldados Y que los soldados se comporten Como lo que son Soldados Necesitamos una estrategia Para que esto no vuelva a ocurrir Pídele al general mayor Que se genere información Desde las ciudades de estos soldados Donde se culpe de esta guerra A los ingleses Que se cuenten atrocidades que hacen Y que despierten La indignación del pueblo alemán Esperen No se vayan Tenemos que tomar una foto con todos ¡Qué buena idea! ¡Vengan todos! Santa la noche Hermosas las estrellas Estrellas La noche cuando nació El Señor El mundo envuelto Estuvo en sus Querellas Hasta que Dios Nos envió Al Salvador Una esperanza Todo el mundo Siente La luz del nuevo Día al fin Brilló Voy a adorar A Cristo Reverente ¡Oh noche! ¡Oh noche! ¡Oh noche! Divina nació El Salvador Regnity Divina ¡Oh noche! El rey, Cristo nació. 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 Y con una fe, Cristo nació. El rey, Cristo nació. El rey, Cristo nació. El rey, Cristo nació. Las mentes de la población mundial. Quedaron envenenadas. Y se sembró odio. El cual se esparció. Como hiedra venenosa. Después de la fe. El rey, Cristo nació. El rey, Cristo nació. con una tregua, con un cese al fuego, las mentes de los jóvenes y de la población en general fueron contagiadas con mentiras y se tomaron decisiones y posturas basadas en mentiras. ¡Qué peligroso es mentir con un propósito oculto! No, hijos, el fin no justifica los medios si lo que se usa son mentiras. ¿Cuánta responsabilidad tenemos de decir siempre la verdad, de no caer en el juego de creer la falsa información? Ah, pues, yo no digo mentiras. Yo no digo mentiras. Yo tampoco. Yo tampoco. Eso me da mucho gusto. Pero la responsabilidad va más allá. Puede ser que nosotros no digamos mentiras ni hablemos mal de otras personas. Pero también, cuando nos hablan mal de alguien e intenten generar un sentimiento maligno hacia alguien o algún grupo de personas, será responsabilidad de nosotros si dejamos que se genere odio en nuestro corazón. Nadie te puede obligar que odies a alguien. Pueden decir mentiras y eso está mal. Pueden contar verdades a medias y eso está mal. Pero, ¿cómo nos afecta esa información y qué sentimiento produzca en nosotros? Eso sí es responsabilidad propia. El prejuicio es una responsabilidad individual. Tristemente, esta estrategia funcionó y esta guerra cobró 10 millones de vidas, incluyendo a los amigos de su tatarabuelo Walter. Hace más de 2.000 años, en la primera Navidad, como cantaron los pequeños, Cristo vino a nacer para traer paz a este mundo. Él es el príncipe de paz y eso es lo que debemos compartir nosotros. Paz y amor, no odio y separación. Y, ¿saben qué, mis amores? Ese príncipe de paz pronto va a regresar y establecerá un reino donde jamás entrará la mentira, ni el egoísmo, ni el odio. Allí habrá paz y armonía por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué no cantamos ese canto tan hermoso, donde todos somos llamados a Belén, donde todos juntos podemos presenciar a Jesús recién nacido, al príncipe de paz? Venir, quieres todos, a Belén, marché. Nos dejó su trufa antes, trechidos de amor. Al rey de los siglos contemplar podremos. Nos venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. El pobre Pecete yace reclinado, al hombre ofreciendo eterna salvación. El santo Mesías, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. El santo Mesías, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos. El santo Mesías, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos. Los triunfantes, vencidos de amor, la Rey de los cielos, contemplar podremos, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Como estamos de pie, quiero saludar a todos los que se unen con nosotros en la región, por la televisión y en cualquier parte del mundo, por las plataformas virtuales. También saludo en forma muy especial a todos los abuelitos que nos están mirando, están con nosotros, están recibiendo con gozo estas alabanzas en la estancia, en el geriátrico de la estancia Gil y en la estancia que tenemos junto al hospital. Reciban un saludo muy especial. Y ahora, así como estamos, quiero leer del libro del profeta Isaías. En el capítulo 9 y el versículo 1, Isaías 9.1 Más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Deseamos que Jesús sea en cada hogar un príncipe de paz. En cada ciudad un príncipe de paz. En un mundo de tanta aflicción, miramos hacia el futuro con esperanza, con la esperanza adventista de un mundo nuevo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque mediante esta presentación hemos reflexionado en el príncipe de paz. Si Jesús es el príncipe de paz, si lo dejamos reinar en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestra iglesia, y en nuestra nación, vamos a amarnos unos a otros, prepararnos para el nuevo reino, ese sí, que nunca jamás se corromperá. Bendice a nuestros niños, a nuestros adolescentes y jóvenes que nos han hecho reflexionar. Bendícelos, fortalécelos para que te sigan sirviendo. nos dedicamos a ti esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Amén. 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 Amén.